Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. El Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio con la Universidad de La Sabana ofrece especializaciones que inician el 25 de octubre. Específicamente estamos hablando de gerencia estratégica, de finanzas y negocios internacionales, de gerencia logística y de gerencia comercial. Gerencia logística es la primera cohorte que vamos a tener en Bucaramanga. Invitamos a todos los profesionales de la región a que nos acompañen en cada una de estas especializaciones. La principal ventaja es no tener que viajar a otra ciudad. Los docentes son excelentes. Nos gustó mucho que nos traen casos reales, no solamente en lo académico, sino son casos puntuales de estudio que lo vemos diariamente en nuestros trabajos. ¡Gracias! ¡Gracias!